Esta es una producción de Grupo Fórmula. General, el estado de Guanajuato prepara una rueda de prensa. Los detalles más adelante. Muchas gracias. Lupita Galvez, allá en Puebla, ¿cuál es la situación de la diputada? Muy buenas tardes, Mario. Te informo que una diputada poblana suplente fue detenida junto con su esposo. Esto porque transportaban armamento que presuntamente es vendido al crimen organizado, según la información que confirmó el gobernador del estado de Puebla, Luis Miguel Barbosa Huerta. Más información en breve. Muchas gracias, Lupita. Vamos contigo, Omar Hernández, el jaloneo allá en Zacatecas por esta base militar. Gracias, Mario. Ni la instalación de una nueva base militar en las comunidades afectadas por la violencia en Jerez, Zacatecas, ha impedido los enfrentamientos entre grupos delictivos antagónicos que se pelean la región. Las autoridades confirmaron un nuevo enfrentamiento en la comunidad Villahermosa, lo que ha originado el abandono de hogares de nuevas poblaciones, aumentando el número de desplazados por la violencia. Con los detalles, Mario, más adelante. Y este asunto que hemos venido relatando a lo largo de la semana, el hallazgo allá en Sonora. Michelle Rivera, adelante. Mario, muy buenas tardes. Te saludo desde Sonora. La Fiscalía de Justicia del Estado dio a conocer ayer en rueda de prensa que encontró algunas pulseras y pertenencias en los restos encontrados hace algunos días en el cerro de Chichiquelite, al sur de Sonora, que tienen relación con los yaquis desaparecidos hace semanas. Sin embargo, pidió dar tiempo hasta el fin de semana para corroborar los datos científicos. Te tengo el reporte de información completa. Más adelante. Muchas gracias, Michelle. Vamos con nuestro enviado especial, Israel Aldave, hasta el estado de Coahuila, allá en Ciudad Acuña. Adelante, Israel. Mario, ¿qué tal? Gracias. Muy buenas tardes. Así se encuentra blindada la frontera norte. Vemos en estos momentos, Mario, con imágenes de Cristian Ramírez, el lado norteamericano del río Texas, en donde, pues, elementos de la guardia fronteriza de la Border Patrol custodian fuertemente este cruce del río Bravo para evitar que los emigrantes haitianos que se encuentran del lado mexicano puedan ingresar al territorio norteamericano. Veículos militares tipo homie, así como también vehículos todoterreno para atravesar el desierto, binomios caninos y hasta lanchas, son los aditamentos que utiliza la Guardia Fronteriza Norteamericana para evitar precisamente este cruce por parte de los migrantes. Eso del lado norteamericano, del lado mexicano, en estos momentos también lo observamos. Elementos de la policía de Coahuila y del Instituto Nacional de Migración, pues, hacen lo propio. Esto, aquí, en Ciudad Acuña, en Coahuila, Mario. Muchas gracias, Israel. Muy buenas tardes. Ya estaremos más adelante contigo para la ampliación de este tema y las voces en torno a ello. Andrea Meraz. Mario, buenas tardes. Un nuevo frente en el tema migratorio se abre ahora en la Ciudad de México. Cientos de haitianos han venido a las puertas de la Comar para solicitar refugio y asilo. Los detalles te los platico más adelante. Gracias, Andrea. Vamos contigo, Sara Pablo, lo dicho por el presidente esta mañana. Mario, el presidente Andrés Manuel López Obrador reveló que se reunió con empresas de autobuses para solicitarles su apoyo y pedirles que no trasladen a migrantes. Mientras, el secretario de la Defensa, Luis Cresencio Sandoval, aseguró que no hay quejas sobre la actuación de elementos del Ejército, ya que se ha entendido la orden de respeto a los derechos humanos. Los detalles más adelante. Muchas gracias. Y el cambio climático está siendo hoy atendido con mayor atención por los indicadores que expresan que esto, además que ya está aquí, es irreversible. Andrea. El equipo apuesta por una diplomacia preventiva que abone a frenar el cambio climático, identificando los riesgos que afectan la paz y la seguridad. Así lo señaló el canciller Marcelo Ebrard, quien este jueves inicia su agenda de trabajo en Estados Unidos y se prevé que esta noche se reúna con el secretario Anthony Blinken. El tema, migración. Gracias, Leopoldo Espejel, el trágico desenlace del Cerro Chiquihuite. Mario, esta mañana llegaron a su última morada los cuerpos de Paola y de Dilan, aquí en el Panteón de la Colonia La Presa, en medio de porras, aplausos y muestras de solidaridad para la familia. Muchas gracias, Juan Antonio Jiménez. A ver si la tercera es la vencida. La Fiscalía General de la República insiste por tercera ocasión en acusar a 31 científicos por los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita, delincuencia organizada, peculado y uso ilícito de atribuciones y facultades. Todos ellos considerado como graves, por lo que buscan penas que van de los 10 a los 40 años de prisión y que sean internados en el penal federal de Almoloya. Los detalles, Mario, más adelante. Y la reacción, Raquel. Mario, la directora general del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, Marielena Álvarez Builla, aseguró que desconoce la acusación que la Fiscalía General de la República realiza contra 31 científicos acusados de delincuencia organizada, lavado de dinero, uso... Esta fue una producción de Grupo Fórmula.